Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso El día de hoy chavalotes, obviamente no estoy en mi cuenta, ni en la cuenta secundaria Le quiero dar un abrazote, le quiero enviar un saludito a Cesar nuevamente, estoy en su cuenta Vamos a comparar a Grifania con Tetón de Borr Así que chavalotes, hay que darle cañita a todo esto Pero antes, aquí tenemos al Choy bailando, hay que suscribirse al canal Activar la campanita, si es la primera vez que ves un video mío, por favor deja tu comentario Y tu likeazo A ver, Grifania ya la habíamos probado, ya hice la review Me parece una monstra espectacular Las estadísticas, la vida, la velocidad, es una pasada En verdad chavalotes, está muy rota Grifania Me hubiera gustado conseguirla, todavía tenemos la posibilidad de poderla obtener Si nos vamos aquí al conjuro de Tetón Como les digo, no estoy diciendo nada de grosería Para que luego no me digan No, ves que tú te enfocas en la grosería Si por eso estás subiendo contenido Y por eso la gente se suscribe Pues no chavalotes, no, no, no Yo no digo groserías O trato de evitarlo lo más que se pueda Hay veces que no se puede chavalotes Y directamente hay que decirlo Pero bueno, al final en Grifania teníamos un 0.7 de probabilidad de poder obtener el huevo completo Ahora está dividido en 0.5 de Tetón Tidebor Y 0.2 de Grifania Iron Wix Como lo podemos observar aquí Básicamente es la misma posibilidad Solamente que puede que te toque o Grifania O puede que te toque el Tetón Tidebor Pero es el 0.7, es lo mismo O sea, básicamente Como dice el Dr. Simi Es lo mismo Pero más barato Y aquí en realidad Pues es un poquito más complicado Porque es que a mi Grifania me encanta Y me hubiera gustado conseguirla Y me gustaría todavía conseguirla Por ejemplo aquí a César El King Daeron si les aparecen O al menos a él si le aparece lo de las invocaciones Aún así 85 me parecen una tontería O sea, es un evento imposible A mi lo que me molesta de Social Point Es que pongan este tipo de eventos Eventos imposibles O sea, imposibles carajo ¿Cómo vas a hacer 85 invocaciones? Las personas que más se han conectado en los eventos Creo que han llegado a lo máximo de 45 invocaciones O sea, ni se compara Si o si vas a tener que comprar boletos Para poder sacar a King Daeron Aquí, o sea, y es una pasada O sea, el precio es también una barbaridad 3100 tickets, 1899 pesos mexicanos Es muchísimo dinero Pero bueno, chavalotes No estamos aquí para enojarnos No estamos aquí para hablar de ello Así que, bueno Aquí tenemos los anuncios César no ha hecho ninguna compra Es por eso que salen este tipo de cositas Así que denme un momentito Y volvemos Bueno, pues ahora sí Ya estamos de vuelta En realidad se trabó El Monster Legends No sé si fue mi Blue Stacks O directamente fue el juego Pero bueno, ya estamos de vuelta, chavalotes Vamos a seguir con lo de Grifania Vamos a ver los rasgos que tiene cada uno Que yo creo que aquí, por ejemplo Es donde Grifania se lleva el 10 de 10 A ver aquí Primero vamos a ponerle Ancestral Se está trabando mucho esto Y espero que no se vaya en la grabación Pero bueno Tenemos a Grifania primero Este monstruo de chalotes Tiene inmunidad al control Tenemos también Lo de la protección al rasgo Que la verdad está bastante, bastante bien Y es lo que me gustaría Por ejemplo Que se lo dejaran O se lo hubieran dejado Al tetón de Borg Porque es algo que no te van a quitar Obviamente la inmunidad al control Es un efecto positivo muy fuerte Y ya teniéndolo como rasgo Es una pasada En verdad chalotes Grifania está muy rota Se va a llevar de calle al Titebor Al tetón Titebor Ya se los digo yo, chalotes Que probé a Grifania Ese día que hicimos la review Y de hecho Ahorita podemos volver a hacer combates con Grifania Es una barbaridad Y aquí denme un momentito En lo que pase el anuncio Otra vez Perfecto chalotes Pues ya estamos de vuelta Vamos a darle aquí en luchar Para que veamos el potencial Que tiene Grifania Y ustedes se puedan dar cuenta Que en verdad chalotes Como atacante Es una verdadera Verdadera pasada A ver En principio Obviamente lo que hace especial A los ancestrales Son las habilidades especiales Del ancestro El cual por ejemplo En Grifania Lo que vamos a hacer Es simplemente aplicar Habilidad espejo Que esto está bastante bien Y aumentar Un 25% El daño Que tenemos Que es una barbaridad Para ello Pues necesitamos Hacer 5 ataques Para ello en la review Tenemos ahora que recargar Yo creo que con el cherub cupid Que en realidad Ya el combate Casi casi Si nos lo hemos hecho Pero obviamente Lo que venimos a ver Es el efecto De Grifania Ahí lo tenemos Ancestro Activado Y con ello Chalotes Tenemos Es que en verdad Esto está Esto está muy fuerte Tenemos habilidad espejo Y aumento Del daño En 25% Obviamente Lo más interesante Sería que mataran Aquí por ejemplo A el Este mongolito Obviamente Para poderte Quitar esto Por ejemplo Puedes hacer Lo de deshabilitación De rasgo Más provocación De daño de metal Que está O sea Está bastante Bastante bien Pero bueno Si recargamos El efecto Se sigue conservando Hasta que nosotros Hagamos ese ataque Que está bastante Bastante bien O sea En verdad Chalotes Grifania Está Está muy fuerte Es que no No hay otra descripción Para esto Grifania Es una pasada En verdad Grifania Está muy rota Pero bueno La vamos a comparar Con Titeborn Yo no lo tengo Espero que alguna persona Se apiade de mi Chalotes Y que por lo menos Me envíe algún gameplay Jugando con Tetón de Borg Que ya con ello Pues lo estaríamos probando Estaríamos viendo Los combates Aunque no lo haga yo Directamente Que si me prestan O si me llegaran A prestar la cuenta Pues como César Simplemente les pido Permiso Si ustedes me dicen Que si Pues entro Si no Pues tampoco No voy a hacer Otra cosa Pero bueno A ver A ver A ver A ver Donde tengo la imagen De Tetón de Borg A ver Denme un momentito Chalotes Y volvemos Ahora si Chalotes Pues bueno Las virtudes Que tiene este monstruo Ya vimos Que tiene Evaluarte Ya vimos Que tiene El bloqueo De resurrección Pero también A esto Hay que sumarle Chalote Las virtudes Como les digo Grifania Pues ya las acabamos De ver Y con este Tenemos Lo que es La anticipación O sea Anticipación En verdad Es que es una pasada Y aparte Tenemos tercer ojo Para no fallar Nada De lo que hagamos O sea Chalotes En verdad También este monstruo Es muy bueno Es muy bueno Como les digo Yo diría Que se queda Un poquito Por abajito De De Grifania Pero aún así Eso no quiere decir Que el monstruo Sea malo Ahora Chalotes Ahí tenemos Nuevamente El efecto De Grifania Hacemos Lo de Deshabilitación De rasgos Y eliminar Efectos positivos Estaría Todavía Más roto Pero yo creo Que con esto Y la tortura Que tiene Ya se muere Ahí está Hacemos esto Hacemos esto Y listo Ahora Por ejemplo Como les decía Aquí tenemos Los ataques Es un control De agua y magia Cuando Grifania Es atacante Tenemos Activación De recuperación Habilidades De control Aleatorio Ya esto Lo vimos Cuando hicimos El análisis Ya no lo quiero Ver un poquito Más a fondo Es un monstruo Controlador Uno es atacante Las estadísticas Obviamente Van a favorecer Un poquito Más a tetón De vor Por lo menos En la velocidad Así que Chavalotes Yo la verdad Diría Que si Es muy parejo Lo que está O lo que estamos Viendo Como les digo Todavía me falta A probar Un poquito Más Al tetón De vor Pero En realidad Yo creo Que me quedaría Con grifania Y como les digo A mi me gustaría Conseguir De todas formas A grifania La maldita Grifania No puede ser Que haya tenido Una pésima Suerte Y es que A mi lo que más Me llama la atención Es esto Y esto O sea Si a tetón De vor Le hubieras dejado La protección Como rasgo Hubiera sido Una maravilla Pero El baluarte Tampoco Está mal Porque te van A fallar Algunas cosas Algunas cosas No Y aparte La velocidad Que tenemos Es una Pasada O sea 12.320 Si lo comparamos Con lo de los Míticos Avisales Que tenemos Ahorita En este momento Pues tenemos Como velocidad Por ejemplo Tetis También es control Y tiene 10.648 O sea Es una Es una cantidad Buena Y obviamente Conforme vaya Subiendo de rango Y todo eso Vas a ir Aumentando Las runas Y las estadísticas Así que Chavalotes Pues yo lo dejo Por ahí Obviamente Aquí por ejemplo Cherub Cupid Lo tiene En vez de Con runas De fuerza Lo tiene Con velocidad Para que Haga los ataques Y se active Grifania Aquí yo De todas formas Es que Yo no sé Si A lo mejor Por ejemplo Cambiaría Una runa De velocidad Por una De fuerza Tal vez Iría un poquito Mejor Y de hecho A lo mejor Sería una buena Opción ¿Por qué? Bueno Porque vamos A seguir Haciendo los Cinco ataques Vamos a seguir Atacando Primero Que Grifania Yo a lo mejor Le recomendaría Cesar Eso Simplemente Cambiar Una runa De velocidad Por una De fuerza Y de hecho Es que ya no me quiero Quedar más tiempo En su cuenta Chalotes Pero No sé O sea Después ya lo estaremos Probando Voy a ver Si él me deja Seguir probando A Grifania Para que también Les traiga Videitos chulos Pero bueno Chalo 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 Gracias por ver el video.